Buenos días a todos y todas. Hoy nos toca cerrar este encuentro de experimentarte y sería bueno que antes de hacerlo hiciéramos como un pequeño trabajo sobre la importancia que es trabajar juntos y tejer redes. Si nos hubiéramos en la situación de pandemia estaríamos haciendo alguna dinámica sobre el tema de tejer, como no es posible en estos momentos la dinámica que teníamos prevista, lo que vamos a facilitar básicamente son una serie de recursos y elementos que tenemos que tener pendientes para hacerlo. Lo importante de trabajar en red realmente no es hacer cosas juntos. ¿Estamos de acuerdo? No. No, ¿por qué? Porque la red sí tiene un potencial, es esto, que en un segundo me puedo conectar con mucha agencia. Pero ¿cuál es la esencia de trabajar en red? No sé si yo no he dormido bien, no sé si estoy diciendo. Comunicar. Compartir. Compartir, comunicar, hacer cosas juntos. Llegar a mucha más gente. Llegar a mucha más gente. Llegar a mucha más gente. Vale. Eso consiguen hacerlo muy bien los adolescentes. Llegan a mucha gente, mandan muchas cosas. Lo que creemos que tiene que haber es un previo antes de ese trabajo de comunicar lo que hacemos en redes. Es un trabajo previo de tejer qué es lo que queremos comunicar y por qué. Y de dónde queremos nutrirnos para lo que hacer. Estamos en un mundo en el que estamos todos haciendo cosas. Te mandan algo y tú lo trasladas. No tienes la mayoría de las veces capacidad ni tiempo para ver si es un mandado. Lo envías automáticamente. Pero lo importante y lo importante de ser capaces de montar un proyecto junto es haber planificado previamente qué es en lo que queremos trabajar juntos. Y con esto lo que estamos hablando es que, recordemos el cuadro de las helanderas, que allí, si imagináis, se tenían que poner de acuerdo en el taller qué es lo que iban a hacer. Por eso la idea que queremos trabajar es más tejer. Para tejer tiene que haber un prototipo previo, en el que posiblemente haya alguien que haya hecho un primer diseño de los tapices de olla, sobre los bocetos, sobre los cuadros y tal. Y eso es muy importante. Pero también tenemos que habernos puesto de acuerdo en qué colores vamos a usar. Y también tenemos que habernos puesto de acuerdo en el tamaño. Porque después hemos hecho un tamaño enorme que no entra por la puerta y yo monto un montón de materiales, los envío a los demás y me los dan como están porque es mucho material. Entonces, sí es importante analizar cómo tejemos. Por otra parte, otra reflexión también que yo quería hacer es, lo importante que es comunicar, pero la comunicación es desinformación, sí es mucho lo que se comunica. Porque llega un momento que no tenemos capacidad de analizarla y lo que hacemos es que sencillamente desconectamos y no leemos. Entonces, hay una parte de sistematizar y ser prácticos. Cuando mandamos una documentación desde la fundación, intentamos que todo vaya en una hoja. Es decir, que cuando uno enciende, lo ve, en ese cuerpo vaya todo. ¿Vale? Porque es la capacidad que tiene. Cuando mandamos documentos que son más largos, uno no le da y ve otras cosas. Porque ya con eso ya está saturado. Entonces, tenemos que conseguir el hacerlo. Y eso hoy en día también es ser capaces de optimizar los recursos. Porque a veces damos muchas explicaciones, contamos mucho y luego no llegamos a comunicar. En la comunicación hoy en día, normalmente, y más cuando hacemos un trabajo en red, en la fundación hay una persona. Pues puede ser José con el tema de las programaciones. que decide todas las programaciones, pero sois muchísima gente, en estos momentos 168 artesas, lo que mandáis la información. ¿Vale? Si no establecemos unos procedimientos, el que está ahí mueve, y esos procedimientos es, lo que nosotros partimos es, tenemos una forma de diseñar todo lo que son los documentos que hemos pactado, los documentos de programaciones, de informes, de certificados, y no vale que lo cambiéis. Porque todos esos documentos, además, se elaboran a partir de lo que es un trabajo en red en 12 países en nivel europeo, y lo que hemos dicho es que vamos a tener los mismos códigos, y a partir de esos códigos trabajamos juntos. Cada vez que uno de vosotros o vosotras nos mandéis vuestro currículum y no ponéis vuestro nombre, tened en cuenta que otro tiene que poner vuestro nombre. ¿Vale? Y que tú puedes decir, el currículum vital es artístico. Bueno, ¿artístico de quién? Entonces, es muy importante que aprendamos a identificar los archivos, el trabajo. Porque, ¿lo podéis hacer vosotros? Sí, claro, pero imaginad el volumen, eso es importante. Una cosa muy importante también en el tema de comunicación es que no deis a reenviar cambiando lo que es el contenido. Es decir, sobre el tema de Miraflores, ahora sé que muchos de vosotros mandaréis programaciones y seguiréis usando el último correo que puede Miraflores. Entonces, a esto que llamamos trabajar en red es saber que tenemos un equipo, unos compañeros con los que estamos juntos y que nos tenemos que cuidar y nos tenemos que mimar. Y cuidar y mimar no es abrazarnos o darnos besos, que además ahora no se puede, pero también es pensar cuál es su trabajo, cuál es su cometido en esta red que estamos trabajando y cómo podemos facilitarnos entre todos nuestro trabajo. Porque para que esto funcione, entre todos hemos de ir trabajando. En este trabajo de sistematización y en todos los proyectos que tenemos, lo que hemos sido, y eso nos ha ayudado en el programa que diseñamos como experimentarte, que al final es ir experimentando desde el arte y recogiendo claves educativas que funcionan en este trabajo. Lo que hemos ido viendo es que cada vez hay que documentar mucho más los procesos y el trabajo que hacemos. La pandemia nos ha permitido, como había mucho menos trabajo de acción directa con los niños, como no estábamos con los niños, apenas nos hemos podido reunir, acaba habido algunas reuniones, pero era más para compartir. Lo que hemos hecho es revisar todos nuestros documentos y esos documentos los tenéis todos en la web. Entonces, ¿qué es básico nuestro trabajo en esa planificación? Tenemos que tener en cuenta en STG que nosotros estamos haciendo un trabajo con menores, muchos de ellos en situaciones de desventaja, y que trabajando con menores en situaciones de desventaja con sus familias, tenemos que tener muchísimo cuidado con todo el tema de lo que son los derechos de imagen. Por eso tenemos un documento, que hemos elaborado, que es un documento muy amplio, comentaba, pero que sería bueno que en algún momento echarais un vistazo de qué es lo que estamos planteando con el derecho de imagen. Donde termina la intimidad de lo que es la persona y lo que hemos atestado formar parte de un proyecto. Y eso es ser capaces de tejer el trabajo. Otro elemento muy importante es que cada vez tenemos que trabajar mucho más sobre el tema de la diversidad. Y la diversidad también pasa por un trabajo y por una idea de aceptar que somos diversos, pero que somos corresponsables de todo lo que hemos trabajado. Y ahí tenéis materiales de, un poquito de lo que hemos hecho aquí del taller ayer de José sobre género, son una pincelada, pero ahí tenéis establecido un trabajo amplio sobre lo que es el tema de género, diferentes teorías, puntos de partida. Porque no es lo que nosotros partimos, sino lo que dejamos juntos y cada uno tiene que ver incluso con cada grupo. Clásico, cómo aborda el tema del género. Tened en cuenta que estáis trabajando algunos con niños de indiazitana, de culturas, inmigrantes, en Portugal muchos con Cabo Verde, con otros, y que ellos tienen unas pautas, unas conductas que no son ni buenas ni malas. Lo que tenemos es que ve y a partir de ahí consensuar unos mínimos en el trabajo de género que están en el marco de los derechos humanos y que no son negociables. Luego puede haber algunos matices específicos. A veces nos quedamos en el tema de las comidas del mundo, en el tema de fíjate la vestimenta, cuando eso no es lo importante y lo importante es esos elementos. Ahí tenéis una reflexión, es un trabajo interesante. Hemos trabajado también mucho sobre todo el tema del código ético y transparencia. Porque trabajamos con menores, pero trabajamos además con una ética. Entonces, el código ético se aprobó en la red del patrónado desde junio y lo que plantea ahí es cómo tenemos que trabajar y relacionarnos con los niños en el trabajo que estamos haciendo. Que en realidad, posiblemente es como lo hacemos, pero hay que hacer explícito lo que está implícito y tener mucho cuidado en qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Otro elemento importante que tenéis ahí es todo el tema de calidad. Hemos hecho un documento sobre los procesos de calidad, de evaluación y sistematización. Todo lo que no se evalúa, se evalúa. Y es distinto. De hecho, tenemos ahí siempre un dilema muy interesante, muy rico en la red internacional. Porque en España somos muy rigurosos por el tema de la evaluación y evaluamos todos los aspectos. Qué piensan las familias, qué piensan los niños, los profesores, los coordinadores, los equipos directivos. Bueno, yo creo que en Italia también habrá oído que los españoles están como locos por la evaluación. Pero es que hay que distinguir claramente en lo que es evaluar y lo que es valorar. ¿Vale? Y entonces es cuando uno evalúa, uno emite juicios y lo que hace es que recoge la información de todos los participantes a través de unos códigos que hemos establecido en los que hemos dicho que ahí queremos trabajar. Entonces básicamente es qué objetivos queremos conseguir, al final qué avance, qué resultados, partiendo siempre de una evaluación de inicio, de cuál es la realidad con la que encuentro, el proceso que trabajo durante un año y al final cuáles son los resultados. Y eso nos permite saber si ver el progreso y si estamos consiguiendo lo que planteamos. En este que es el muy riguroso, el último informe de evaluación que también lo tenéis en la página web, es del curso escolar 18-19, ¿vale? Porque el curso escolar 19-20 no se pudo cerrar el proceso de evaluación. Entonces ahí sí que tenéis otro documento, pero que es un documento que no es evaluación, sino informe valorativo de lo que ha ocurrido. Ahí es un documento, y yo creo que es muy interesante, porque como no podríamos evaluar científicamente o sociológicamente, lo que hemos hecho es recoger ahí lo que pensaban los directores, los niños… Hay mucho más análisis cualitativo de qué estaba ocurriendo, que no hay una contrastación porque son opiniones, pero que es muy bonito ver también todos esos elementos como están recogidos. Del documento de evaluación de la metodología MUSE, que es la que implementamos en todos los programas, ahí tenéis la versión amplia, que son 150 folios aproximadamente de trabajo, pero luego hay una presentación en PowerPoint que es muy sencillita. Yo creo que es verlo para que veamos qué estamos haciendo y por qué se está haciendo. Cuando os pedimos, por ejemplo, que mandéis las fotografías del trabajo, algunos nos decís, te la va a mandar el centro, lo comenté el primer día, el centro manda su imagen, cuál es vuestra imagen y qué es lo que queréis mostrar, porque la evaluación no solamente es recoger la respuesta final, sino que es recoger todos los procesos de trabajo que se van haciendo en todo el tema. Hemos incorporado en todo lo que son estos documentos que son básicos para logotecer, documentos específicos sobre cómo trabajar y abordar desde el arte el trabajo con el COVID-19. Y esto ha sido un trabajo muy interesante, que además hemos visto y hemos recogido experiencias y propuestas que se han hecho desde el Ministerio de Sanidad, desde el Ministerio de Educación y desde diferentes plataformas, aparte de todos los tutoriales y trabajos desde la Fundación. Cuando uno ve lo que están planteando desde la plataforma de Infancia o desde el Ministerio, de cómo trabajar en lo que ellos hablan de EOCI, tiempo libre, nos dan muchas estrategias y muchas ideas que después podéis llevar al día a día en el aula y al final os va facilitando. Tener en cuenta las programaciones de este año en la planificación, que todo lo que habíamos hecho hasta marzo es otra historia. Es decir, eso ha pasado, es un cambio de sisma, de paradigma. Hemos cambiado y ya que teníamos todo, como que ya esto va rodado, ha cambiado. Algunos decís, tengo que terminar las sesiones que me quedaron pendientes, no quedo nada pendiente, se fumó. Estamos en un nuevo curso, con lo cual tienes que partir de, vuelvo a tejer con esta realidad que tengo. Y eso significa también que somos capaces de innovar y de sentirnos jóvenes. Que es lo que hace a veces, que en cuanto a los artistas y a los docentes, parece que son como eternos adolescentes. Y dicen, pues que está en todo el diálogo de niños. Digo que es una parte sí, pero otra parte es que están continuamente cuestionándose esto, lo otro, investigando, mirando, tal. Y eso lo que nos permite es estar vivo, porque tienes que estar como continuamente adaptándote a las cosas que van cambiando. Bueno, pues nos han cambiado y tenemos que ir viendo cómo vamos haciéndonos. Otro documento muy importante que hemos recogido todas las experiencias que se han hecho en el estudio de estos años han sido microproyectos. No sé si alguien nos ha comentado durante estos días algo de los microproyectos. Bueno, pues es muy sencillo. Ayer estábamos por la noche bailando, que bueno, agradecer a que a esta banda se ha creado música. Yo creo que tenemos que lo pertenecer, lo he hecho, pero fue estupendo. Lo primero es, ya que está ahí, una reflexión. Lo que te mueve, y ayer todos impulsamos, ya lo expresamos todos, lo que te mueve te tiene que conmover. Porque la concepción que tenemos del trabajo y de la acción desde el arte es una acción muy social. Y si te conmueve, tienes que pasar a la acción, ¿qué hacemos y qué aportamos? Entonces, seamos capaces de plantearle en los centros educativos y a los niños y niñas que pueden hacer algo para contribuir a lo que es alcanzar las metas y objetivos 20-30, de desarrollo sostenible y todo el tema también de la defensa de los derechos humanos. Y todo esto está vinculado. No es que defiendo los derechos humanos el día de los derechos humanos y trabajo violencia aquí. Porque si solamente trabajamos el tema de violencia cerca del día en contra de la violencia, no estamos trabajando violencia, es la normalización. El reto que planteamos después del estudio de todo el trabajo es que queremos trabajar el tema de la no violencia 364 días al año. Dice un niño el otro día que el año viene 365. Digo, claro, pero es que el otro día ya se celebra. Entonces, démosle un cambio y eso es lo que tenemos que hacer. Esto no es, en esta actividad de trabajo agénero aquí trabajo derechos aquí. Entonces, con todo esto es plantearle a los niños y tú qué haces y tú qué aportas y tú cómo puedes contribuir a cambiar esto. Porque realmente para ellos yo creo que es un lujo que tú llegues allí a trabajar, desde el circo, teatro, músico, pero decir, bueno, yo vengo aquí, ¿qué gusta? Bien, esto es un regalo. ¿Qué regalo me das tú? Yo no quiero un regalo para mí. Yo quiero que hagamos algo juntos que pueda ayudar a mejorar. Entonces, hay proyectos que se están trabajando en los centros en los que los niños están participando en alguna medida para mejorar. Cosas muy sencillas que hemos recogido en estos años. Todo el tema de los mercadillos solidarios que lo hacen en todos los centros. Pero claro, el mercadillo solidario museo es distinto. Porque en la mayoría de los mercadillos la gente lleva las cosas que le sobran en casa. De las que puedes desprenderte. Que aprovechas para limpiar y para dejar hueco para que entren otras cosas. De todo lo que tienen niños, pues ya sabéis que los juguetes que no les gustan son los que dan para los niños pobrecitos, pero al día siguiente le están diciendo que quieren. Bueno, pues lo que planteamos es, vamos a hacer algo para vender en ese mercadillo. Y lo que yo estoy haciendo es algo que estoy trabajando. Vienen las sesiones de plástica. Es decir, hay todo un trabajo de trabajo con cerámica, con arcilla, de juegos tradicionales. Incluso juegos de ajedrez, damas y tal, que tú elaboras con arcilla. Hay algunos que están trabajando en centros de bachillerato que tienen formación profesional con temas de madera. Y están haciendo juegos en el que es, yo hago algo, diseño y es lo que vendo. Y con eso también estamos trabajando con los niños, no solo la solidaridad, sino también el emprendimiento. El tema, por ejemplo, de los huertos solidarios. Y muchos de los centros tienen huertos. Pero claro, tener un huerto en bancada significa que cuando llega Navidad y nadie lo cuida, no pasa nada porque está todo muy muerto. Semana Santa tampoco lo cuidan, se mueren a mitad de las cosas y al verano se muere todo lo que quedaba. Pero si tú lo trabajas en el emprendimiento en bancada, lo estás trabajando por macetas, puedes tener la temporada de plantas medicinales, plantas aromáticas, plantas florales. Y todo eso lo que tú haces luego es un mercadillo, un rastillo solidario en el que venden las plantas. Y terminas vendiendo, es decir, empiezas con los plantones, tal, todo el tema y terminas vendiéndolo. Pero no solamente estás comercializándolo a tu red primaria de tu familia, sino que estás comercializándolo al final a todo el barrio y eres un referente. Y entonces en los colegios tienes, que es el día del padre y el día de la madre, un montón, y tú puedes seguir apostando. Pero ¿qué estás trabajando con los niños? Yo te doy un microcrédito para que compres la tierra, te doy un microcrédito para que compres la maceta, tienes que valorar tu trabajo y a partir de ahí tienes que ver qué precio le pones a esta planta. Y luego, con lo que recibas, tienes que devolverle al colegio la tierra, el precio de la maceta, y tienes el beneficio que es lo que vamos a ver en qué proyecto solidario lo queremos invertir. Pues en el trabajo del circo, que tenéis que rendentarlos a hacer malabares, tú puedes diseñar, bueno, no solamente vamos a hacer, chicos, vamos a ver cómo podemos construir algunos elementos. Bueno, digo, son pequeños ejemplos que cada uno en su disciplina puede ir aportando. Voy a hacer un mini concierto, todos los centros hacen conciertos, hacen festivales. Yo lo que hago es que voy a cuidarlo, voy a hacer una campaña en el barrio. A veces ya sé que este año es difícil porque no puede ir nadie ajeno, pero estamos hablando de que estamos diseñando un proyecto para el futuro. Entonces, en vez de hacer el festival de Navidad de mi centro, ¿vale? Yo hago esto, pero soy capaz de hacer algo fuera del centro. Soy capaz, porque el trabajo es el que estás haciendo con los chavales en la cantina. Eso es fenomenal. Voy a hacer en el ayuntamiento para que me esté dando el espacio cultural y soy capaz de convocar y vender entradas. Y con eso claramente identifico para familias del barrio e incluso niños y niñas del centro, sin decir nombre que necesitan para material de escuela, que necesitan para el tipo, o lo planteo para uno de los proyectos y le propondría lo que tiene la actuación en este momento, si es el legal, básicamente de aulas en zonas rurales y de lo que pueden ser espacios más de como de un cibercafé, donde tienen en los centros educativos en los que estamos colaborando, abrimos una sala informática que es un ciber para toda la comunidad. Bueno, que repensemos y también le planteemos a los chavales vosotros qué vais a hacer. Entre hacer una cosa, lo que veíamos en el trabajo es, entre hacer una cosa que es utilitarista y muere en mí, hacer una cosa que tiene una proyección social, hago una reflexión sobre todo el tema de los objetivos. Y eso significa que vamos trabajando por proyectos, como estábamos viendo en el centro. Ahí tenéis un montón de ideas de documentos sobre lo que son los trabajos. Bueno, eso es una parte importante de ese trabajar en redes, los proyectos que yo os puedo ir desarrollando y cómo me puedo ir encajando. Ahora, otra cosa que yo quería proponer es, en STG os he planteado lo que se ha visto y ahora os planteo vosotros qué creéis que podéis aportar a esa vez. No como artistas museo, ahora, sino como artistas. ¿Qué estaréis dispuestos a aportarnos? Por ejemplo, el año pasado la compañera que vino del Instituto Rafael Albrechti, ella lo que ha hecho es que ha grabado una canción y entonces lo que ha dicho es que todo lo que tenga que ver con los derechos de autor de esa canción para los proyectos. Lo que ha hecho es una cosa como muy concreta, muy profesional. Lo lanzo es qué otras cosas queréis que podáis aportar. Yo, por ejemplo, creo que podría crear una coreografía, un montaje escénico, teatral, artístico, donde pudiesen dar más importancia, en este caso, a la danza y a la puesta de escena, pero no sólo contando con un centro, sino que cada centro pudiese aportar una parte de la historia que yo montara y crear una historia con un hilo conductor, pero donde se trabaje, pues yo qué sé, la casa de Bernarda Alba, ¿no? Imaginarlo. Pues entonces darle toda la historia de la casa de Bernarda Alba y en cada colección tendrían una función que yo haría la parte artista. Vale, en el fondo lo que se estaría planteando es que seríamos capaces de que alguien de la Red Musee dirigiera la obra, dirigiera la escenografía, la coreografía y la acción colaboraría también buscando el teatro, los espacios y montar un trabajo que es de que los artistas puedan. Digo que eso es algo que sería un proyecto chulo y los beneficios de ahí podrían luego trabajarse. Pero penséis que no es solamente algo, sino que tenemos que invertir todo el mando, ¿no? Vea y yo teníamos, habíamos hablado de hacer un proyecto conjunto, lo que pasa es que ahora mismo no se puede, pero como estamos hablando medio plazo, no hay ningún problema, porque ella con Plasti y yo con Música habíamos pensado hacer un musical, pero desde cero. O sea, que el musical tratara un tema que fuera de los chavales, que compusíamos la letra entre ellos, con la vida nuestra directamente, creando escenografía, creando todo. O sea, hacer un musical desde cero, contando con lo que nos digan ellos. Y eso, una vez montado, lo podíamos mover y monetizarlo. Por ejemplo, eso ya lo teníamos previsto, para que ahora, pues, todas las líneas ya no se puede. Claro, ahí lo que digo que me encanta esta propuesta, es la de que, digo que con Bea tenemos mucha relación porque ella lleva la coordinación en Andalucía, pero es, de que sea un proyecto de dos personas, si lo hacemos común, ahora es, en ese proyecto, si alguien más se quiere sumar, porque habrá que hacer el tema de producción, de postproducción, de comunicación, de coreografía. Entonces, ahí podemos ver quién, y la ventaja que la pandemia nos ha trasladado, de alguna manera, es que no necesitamos estar físicamente juntos. Otra cosa es que queremos estar físicamente juntos, pero que nos podemos conectar y podemos ver qué puede aportar cada uno. Entonces, esto es un trabajo que podríamos ver. Bueno, lanzaremos, si os parece, una propuesta, ¿vale? Y ahí, los que sí quieran sumar, esa propuesta es que empiecen a trabajar juntos, de cómo pueda aportar, y cada uno que puede ir haciendo para él. Estamos hablando de una producción, como cualquier trabajo, prácticamente a un año. Es decir, que a lo mejor, para el año que viene, en septiembre, pues tenemos un trabajo que mostrar, con calidad, porque la calidad, el equipo que hay artístico en la Fundación es impresionante para ir haciendo, ¿no? Por ejemplo, la idea esta que os hemos mandado, que podrías hacer de las que no nos tapen nuestras sonrisas. Bueno, en la campaña que hemos mandado, que es, vamos a hacer una mascarilla en la que nosotros, por encima de esta máscara que nos han puesto, vamos a poner unas sonrisas y más que unas sonrisas, lo que vamos a poner es un derecho, ¿eh?, que queremos lanzarlo. Pues, a no ser reflexionado, que lo hemos lanzado en la red a nivel en España, pero no lo hemos lanzado a nivel internacional. Y es algo muy bonito de conseguir hacer un trabajo conjunto, llevamos ya más de 5.000 máscaras, para que no nos tapen los derechos para lanzarlo. Si eso lo ampliamos para hacerlo, y al final lo que estamos es trasladando a la sociedad también una intencionalidad del arte que tiene este trabajo, y en arte de educación podemos reflexionar. Y que esos niños no se queden en un mundo individualizado, sino que sean capaces de abrirse, ¿no? Ya, de hecho, el otro día estaba pensando que con los compañeros de Roma, ¿no?, que sigue aquí y cómo poder hacer algo juntos. Y como los proyectos erasmos en Cataluña, pues, yo qué sé, por ejemplo, hablar con una compañera de Roma y hacer clases en que hay como online y hablamos. Porque yo siempre le cuento a los niños que este es un proyecto enorme, ¿no?, pero de imaginarlo, a verlo, es una diferencia. Entonces, como conectarnos desde Roma y con dividir los niños y el material y todo eso. Bueno, pues, yo creo que podríamos abrir, estamos abriendo dos proyectos. Estoy comprometiendo, como está firmado ya, si alguno de los que está aquí no está, si alguno de los que no está aquí no quiere participar, en la medida que pueda y cuando pueda. Digo que luego sabemos las situaciones, ¿no? Pero a veces es, no tengo tiempo, pero tengo mala ilusión y te voy a apoyar. Y eso también suma. Y en momentos puntuales cada uno aporta. El tema, pero aparte del tema del espectáculo, ya lo he notado aquí, el tema de hacer conexiones que se pueden hacer entre niños y niñas e irlos intercambiando para hacerlo, ¿no? Incluso pienso que, a lo que tú decías, incluso muchas veces los niños y las niñas no tienen, no visualizan hasta dentro de Cataluña, ¿eh? O sea, hablo, por ejemplo, ahora en Cataluña, no visualizan todos los colegios que están haciendo lo mismo que ellos. Entonces, eso sí que podríamos, por ejemplo, yo que sé, en cada comunidad, pues no nos da acuerdo a hacer una conexión al mes por Zoom dentro, aunque sea presencial, ¿sabes? Y nos podamos poner de acuerdo tú, Moisés, Ángela, Albert... Y todos conectarnos, cinco minutos, diez, para mostrar un poco lo que hacemos cada uno. Y los niños lo ven. Y ven todos los demás niños lo que están haciendo. Claro. Esa es la importancia del trabajo individual. Me estoy acordando de lo que comentabas allí de Perú. De la situación que se ha generado. Y al final, yo creo que es muy interesante si quieres comentarla un poquito, porque, ¿cómo? Cuando uno tiene una idea y es capaz de comunicarlo... Bueno, nosotros teníamos una red de bibliotecas que eran presenciales. Con el confinamiento, además, llevamos un año entero sin todo niño pueda llegar a los colegios, pues nos transformamos en otra cosa. Básicamente, les apoyamos con materiales en los programas que hacen ministerios, pero son programas más lúdicos, donde cantan, donde bailan, donde prenden unas mascarillas. Ellos dibujaron unas mascarillas con hocicos de perro, de gato, entonces eran mascarillas, pero era mucho más fuerte que se las pusieron, porque eran las suyas. Y, sobre todo, el que se vean. Había un problema por ejemplo que era, jugamos en inglés. Un niño de tres a seis, de seis a nueve, de nueve a doce. Han aprendido hasta tres veces en inglés, y los padres están emocionados. Porque... Pero claro, están jugando. Entonces, aunque uno dice una cosa mal, otro lo dice bien, y todos por mí, y verse en el Zoom durante un rato, para ellos es una motivación importantísima. Ahí hemos pasado a festivales de píceres, de magos, de avión pediatra fantástico, nos hicieron una sesión de magia, donde luego les contaba cada grupo. Podéis imaginar lo que sucedió. Pues, cientos de niños haciendo trucos de magia, que habían aprendido en una sesión. Y el potencial de esa red, viene de voluntarios de institutos de información profesional. O sea, teníamos, efectivamente, gente de magisterio, de psicología, pero los de educación profesional son mucho mejores. No tienen ni ideas previas, y entonces se lanzan. Son mecánicos, torneros, y sobre todo informáticos. Los seres informáticos, no sé cómo vinculan sus propios ordenadores, y generan una capacidad mucho mayor de la actualidad de ellos. Y, en este mismo Zoom, los tendrán cientos de personas. Y, simultáneamente, luego lo permiten por reglares de tal de bienes, y lo pueden ver por un Zoom. Entonces, los propios niños han tomado la iniciativa de, ¿por qué no hacemos? Porque ven que se pueden hacer muchas cosas, y antes no. Y, para los padres, ver que los niños tienen esa oportunidad, está siendo un grande. En el caso de los maestros, ahora, el problema es que no había muchos niños que estaban conectados. Hemos utilizado los móviles de las madres, para que puedan acceder a la forma del ministerio, que quiere transformarlos en el 24, pero, sobre todo, para que ellos puedan mandar sus trabajos. Porque, con los problemas de trabajo, te sientes... Y eso ha cambiado la mentalidad de los docentes, que estaban quejándose de que, ¿yo qué voy a hacer? Tengo, de noventa vienen, han conectado tres. Bueno, pues, yo creo que, de la meta, tenía setenta en el mercado. Y, claro, eso ha convertido en un instrumento, que lo decía, de bienes para ellos. O sea, con las... Con la... Estamos entrando en las casas de una manera que los pacientes antes no han entrado. Es verdad que estamos utilizando recursos que son de la familia, pero eso también está modificando la interacción con las familias y con los docentes. Está siendo una experiencia, en muchos aspectos, muy positiva, a pesar de lo tráfico que es, la cantidad de niños que no pueden... Lo tengo en mente ese vídeo de unos abuelos, madres, corriendo monte de arriba para llegar a un cerro desde donde se pueden conectar a una radio. Y los niños pueden... Y tardan una hora en llegar a un sitio donde ahí pueden oír el programa, que claro, las bromas son de nueve, nueve y media, de diez, de diez años, y tienen que llegar antes para poder escucharlos. Impresionar por el interés en que a los niños no se les corresponde porque sigan teniendo el derecho a la evaluación. Y esto, a veces, en este primer mundo que tenemos mucho más recursos, nos quejamos de que nos faltan. Y el recurso más importante es el que haya un educador y que seamos capaces de trabajar conjuntamente entre docentes, entre artistas, para irlo haciendo. Y cuando uno tiene esa voluntad, al final se consigue. Yo no sé a veces si en este... Lo he comentado, pero una de las cosas que a mí me ha aportado el Muse es la facilitación de artistas. Tenemos siempre escuelas de danza, gente... Y el otro día, en el TN que hicimos el Día de los Derechos de los niños, pues había una profesora de la Escuela de Danza, que puso a bailar en festejo una danza pro-peruana. O sea, ciento, seiscientos de niños, de los pequeñenes a los adolescentes. Todos estaban, y para cada uno de ellos, fue un niño que había estado bailando por los derechos de niños. Y esto es importante y hay que engancharlo con... Cuando hacemos la programación en cada centro, tenemos que ser capaces de programar en lo concreto de qué voy a hacer este día, pero teniendo en cuenta la perspectiva global. Yo estoy trabajando este día una coreografía o unos pasos a algo, pero lo que quiero hacer es una danza. Y lo que quiero es que todo el centro se lance a danzar sobre el tema de la defensa derecha, por ejemplo. De forma que cada actividad que hago no es una actividad en sí misma, sino que forma parte de algo que cuando alguien me llama y me dice montamos algo para, no hay ningún problema. Porque tú ya estás trabajando con ese sentido de pertenencia algo muy amplio, y en el que dices, bueno, yo ya puedo tener esto, lo otro, pero yo me acoplo. Yo creo que es un poquito lo que hiciste tú ayer. Es decir, sin haber trabajado juntos, en un momento se acopló de respeto y tal. ¿Por qué? Porque cada uno tenía la experiencia, las habilidades y el trabajo. Si fuéramos capaces de... Estamos trabajando todo el tema de los objetivos 2030, y cuando hacemos una actividad lo que estamos trabajando también es cómo cuidamos el cuerpo. Que de la danza estamos cuidando el cuerpo. Pero para danzarnos tienes que tener una situación física que habla también de cómo te cuidas, qué consumes, y eso estás hablando también de taquilibrada, estás hablando del tema de drogas. Es decir, tú no le estás haciendo a ellos, no hay que usar drogas. No, pero estás hablando de un todo. Pues cuando planteamos, chicos, ¿qué os parece? ¿En qué sino que queréis que este año nosotros salir y decir nuestro centro este año quiere hacer esto? Yo a Maragal este año tiene los 50 años. Yo pues voy a hacer ahí todo un trabajo desde el principio, bueno, de remover todo y decir, 50 años hemos llevado aquí, pero ellos no van a celebrar los 50 años, sino que plantean, y a partir de aquí, ¿qué tenemos que hacer? Sí, lo que estamos haciendo es como por toda la escuela aportar el pasado, el presente y el futuro de la escuela. Entonces, pues es una conciencia de mis orígenes, de dónde vengo y de dónde viene la escuela, porque en ese momento de COVID es importante y qué nos aporta, y qué imaginamos que serán 50 años. Y estás haciendo un trabajo de entorno, de barrio, de ver cómo era el barrio antes, cuáles son los nuevos habitantes del barrio, porque eso está muy vinculado a los procesos de globalización y a los movimientos migratorios, y estás implicando al ayuntamiento, y al final, yo creo que uno no se siente tan solo en un algo que es tirar con una necesidad, tengo que hacer la fiesta de los 50 años, sino que tú formas parte de un proceso en el que has ido sumando a muchísima gente. Yo creo que es la diferencia entre un conciente solitario y un monólogo, o cuando tú tienes detrás uno, que si falta algo le dices, continúa que me he quedado sin voz. Ese sentimiento, y sobre todo, que es mucho más envejecedor. Bueno, y cuando hagáis la planificación, tened en cuenta que las actividades que hacéis tienen que ir en esa línea de trabajo en proyecto colectivo y estoy tejiendo redes para irlo haciendo. No sé si en Portugal, ¿puedes contar algo de cómo trabajáis a nivel de proyectos globales o cómo tejéis un poco todo el trabajo? Yo creo que sería bueno... En Portugal tenemos que estar intentando por temas. Por ejemplo, durante la pandemia había un trabajo en el aire de cómo llegar a los niños. y entonces los artistas de Évora, por ejemplo, han hecho un vídeo que se cuenta una historia. La artista de escritura creativa de Oeiras tiene la continuidad de este trabajo. Y después, en leería, también. Entonces, intentamos que todos los niños de las pocas escuelas que nos tenemos en Portugal participasen en este proyecto, digamos. En Portugal yo creo que dentro de la red también es... Hace un trabajo siempre de enviar a todos los miembros de la internacional. Porque siempre nos va proponiendo, incluso durante la pandemia, que manda, hemos hecho este trabajo, ¿quién continúa? Vamos a hacer esto. Y entonces yo creo que en ese trabajo de lo que hemos hecho en un sitio que funciona, podría ser bueno ver si podemos interconectar. En principio siempre ha habido conexiones con Extremadura y con Galicia. Y ahora más porque un artista de Galicia, de Portugal, se ha venido a trabajar con nosotros. Al final estamos en un mismo espacio. Cuando lo ves desde arriba no hay forcedas en ningún lado. Eso es muy reflejador. Pero yo creo que a lo mejor una línea es identificar mucho más este... de este trabajo, ¿no? No hay aquí ahora mismo una dirección de Melilla, pero es un trabajo que creemos que es muy importante poderlo hacer con los niños transorpedizos. Y es que está ocurriendo en Marruecos y cómo se puede ir planteando. Porque a veces son ciudades que viven más hacia la península y tenemos que ver que esos niños tienen muchísimos vínculos y muchísimo trabajo con las familias, ¿no? En Italia, ¿cuál es tu experiencia un poco de cómo se hace este trabajo en regreso? Porque en Italia también trabajan mucho más por ciudades, ¿no? Exacto. Yo creo que no conocen. Sí, lo estaba comentando con compañeros, que es muy diferente. Porque en Italia para la ciudad pues tiene su organización, su manera de organizarse. Y entonces también, yo por ejemplo, lo que veo aquí es un potencial nacional, ¿no? Como me puedo fácilmente colegar con otros tipos de Madrid, y aquí hablo que... Bueno, en Italia no es tan así. Porque cada uno tiene ese mundillo un poco, ¿no? Y pues eso. Claro. En Italia los mundos son muy autónomos, ¿sí? Sí, cada ciudad tiene su realidad. Pero eso parte también de una estructura nacional, de país, y de una estructura histórica y de la fuerza que tiene Italia y han tenido siempre las ciudades. Cuando estudiamos historia y vemos el nacimiento, lo que ahí hablamos es de Roma, de Florencia, de Venecia, y la ciudad sigue manteniendo una importancia que en España en ese mismo momento se construye un estado-nación muchísimo más fuerte y es el estado. Y luego, a partir de... después de la dictadura, un buen trabajo autonómico, pero estamos trabajando desde el 80 hasta lo autonómico y hay que hacer una recuperación del territorio, ¿no? Sí. Y también es bueno que los niños conozcan sus tradiciones, su cultura y todo este trabajo, ¿no? Y eso también condiciona la financiación. Claro, es también el artístico, pero también a nivel organizativo. O sea, que cada ciudad tiene su contraste diferente, su pago diferente... Es un mundo diferente desde la ciudad. Bueno, justamente ahora hablando de territorio, ayer comentábamos con una compañera que es mexicana del tema del folclore, ¿no? En España el problema que hay es que se desconoce mucho de la riqueza que tiene el folclore español, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo, que he tenido la suerte de aprender folclore mexicano, sé más casi que todo el folclore que hay en España. Pero, ¿por qué? Porque falta comunicadores y maestros especializados en danzas folclóricas para que los niños sepan no solo de los canaranes, sino de los gallegos. Porque hay gente que... Yo ayer por ejemplo dije que es la Muñeira y se veían que era catalana, la Muñeira. Pues no, es de Galicia, ¿sí? Entonces, hay veces que hay una falta de conocimiento de los propios españoles en, bueno, en saber qué parte de la danza nos pertenece. Exactamente. Y creo que ahí, a nivel de educar a los niños en nuestras danzas, ya no solo porque pertenezcas, bueno, y además que hay una influencia muy grande, ¿no? Entonces, creo que ahí podríamos trabajar también, los bailarines, a través de la danza, el comunicar a los alumnos, independientemente de la zona donde pertenezcan de España, qué es el folclore. Pero más allá. Es decir, en vez de pensar en enseñar danzas... La historia de ella. Sí. Lo que tendríamos que trabajar es la península ibérica, ¿vale? Se ha ido conformando con una población autóctona, los íberos, que no se sabe muy bien cómo se conformaron, con todos lo que fue la riqueza que provocó el entorno comercial del Mediterráneo. Y en ese marco, cada uno fue adaptando una serie de... Y a partir de ahí es cómo nos hemos conformado, cómo hemos ido hablando y buscar puntos comunes. La mayoría de las danzas medievales que tenemos, que pueden ser hoy en día muchas danzas tradicionales, vienen... Las danzas tradicionales muchas vienen de danzas medievales, danzas medievales que son muchas danzas de jardín, porque estábamos juntos, y que en Centroeuropa, en Israel, vemos que están... Tú cambias un poquito y dices, anda, esto es esto. Y esto es una jota, es una moneda, esto... Digo que ahí es plantear que cuando estudiamos historia, cuando estudiamos geografía, lo que tenemos que hacerlo es de una forma globalizada. Si pensamos en lo global y trabajamos tejiendo, somos capaces de ver cómo puedo yo sumarme a esto. Y ahí es muy importante todo el tema de recuperar esa identidad de que lo siento, pero no solamente de recuperar, y eso es muy importante, de recuperar lo que ha ocurrido antes en la península. Es que la mayoría de los niños y niñas con los que trabajáis son niños que vienen de familias que no han nacido aquí. Con lo cual, es muy importante el ver y recoger a ti que te mueve, tú por qué sientes, cuál es la música, y cuál es la música que hace servir y que hace privar a tus padres o a tus abuelos. Y en ese sentido, hay algunas propuestas que hemos ido recogiendo, que lo tenéis ahí también, que se descubren elementos comunes. Yo me sorprendí, y posiblemente fue mi ignorancia, sobre la canción de Don Gato. ¿La habéis estudiado todos? ¿Estaba enseñando Don Gato? Vale, pues la canción que estaba enseñando Don Gato está en el cancionero. Sí. Sí. Y luego te la canto. Yo no lo digo a cantar a menos delante de la cámara. Pero si alguien... Vale, pues es una canción que está en el cancionero, que cuando estamos en la escuela de pequeñitos, todos empezamos, no sé si de tres a cinco años y tal, cuando estaba enseñando Don Gato, y íbamos a tiéndolo. Hicimos un trabajo con Israel, y lo que nos dimos cuenta es que, cuando planteábamos los colegios que estaban trabajando en España, en distintas comunidades, mandaban cada uno dos canciones, y ellos devolvían las canciones, y al final era, te mando la canción, y en Israel, en los colegios de Israel, cantaban las canciones que nosotros mandábamos, y que sería un trabajo muy chulo. Cuando mandaban el primer bloque de canciones, los compañeros de Israel, pues que habían mandado el imagen de Enon, o sea, la entendíamos todo, y la vida de Peña de Noah, la versión que ella hizo cantada, muy bonita, pues entendió. Y luego mandaban otra, y la letra iba en hebreo. La del male. Entonces, bueno, viendo a ver cómo, entre personas que no te conoces, y que tienen que ser muy respetuosos, sin decirle, vaya morro, me lo has mandado, sino tradúcemelo en inglés o en algo. Entonces, un compañero que la estaba viendo, empieza a leer, y dice, esta es la de los datos. Es, porque ellos lo tienen en su cancionero, porque es una canción sefardí, ellos lo tienen en su cancionero popular en Israel. Los niños de cuatro o cinco años, estudian esa canción dentro del currículum de música. Es decir, hasta qué punto, digo, hay muchas anécdotas, compartimos muchas más cosas, igual que con el tema del ADN, cuando lo han, cuando ya han descubierto todos estos del genoma, hemos descubierto que tenemos muchas más cosas en común. Es más, lo que nos une, lo que nos separa. Porque realmente, estos viajes de ida y de vuelta, han sido, ¿no? Lo del cajón peruano. Bueno, que esto es de los gitanos, siempre. Y cuando uno le dice, a ver, espera un momento, ¿de dónde viene? Es, ¿cómo no hemos conseguido? Es decir, nos quedamos con que el cajón flamenco se utiliza, por el folclore ahora mismo aquí, y olvidas de dónde viene. Y los próximos niños y niñas van a haber perdido ese sentido de lo que significó. Yo creo que ahí es cuando hablamos de, somos capaces de tejer. Estamos sentándolo mucho en temas de danza, pero no sé, estoy mirando allá a los compañeros más de circo. Digo, bien, el mundo del circo, por ejemplo, es un mundo también que, que hay mucha opacidad. En algunos sitios se sabe, y en otros sitios es como, bueno, entre el circo, el circo de la cabra. Y luego, claro, en Cataluña, el modelo de no barris, otros tipos y tal, pero también ahí hay un sentir de lo que significa. No sé si quieres comportar, como verías aquí, el trabajar en esta línea de tejer, ¿no? Sí que es verdad que dentro de lo que es la Comunidad de Madrid, al estar solo nosotros como parte del circo, y este año se incorporó el compañero, no hemos tenido la oportunidad de tejer. Sí que hablamos mucho con Andrea, de Cataluña. Sí. Porque pertenecemos a la generación de escuelas de socioeducativas del circo. y tenemos mucho, mucho contacto, bueno, ahora mismo todo online, y hablamos del programa, como lo lleváis aquí, como lo estáis haciendo, como tal. Y sí que echamos en falta la posibilidad de estar en contacto, quizás más con compañeros dentro del programa, en materia de circo, porque sobre todo en este momento tan difícil, nos hemos visto con muchas preguntas y muchas dudas a la hora de decir, uff, ¿qué vamos a hacer de circo dentro del aula? O sea, vamos a crear, tenemos que ser lo más creativo posible, es el momento de ser lo más creativo posible. Y en el último encuentro de la Federación, salieron cosas espectaculares, que a día de hoy estamos aprovechando de llevarlas a los centros del Museo. Claro. Ahí, yo plantearía que también el trabajo tiene que ser en la doble dirección. Y hablaba con el tema de comunicación, que he hablado antes. Si la Fundación no tiene una estructura, porque bueno, ya estudié callejido sin dejar testamento, y todos los derechos de su obra y tal, pues se lo quedó la familia. Es decir, que al final somos, lo que decía Enrique, una energía innoblecida, porque fueron los amigos de Dijudy los que crean la Fundación de España y las fundaciones en los distintos países, pero sí es un patrimonio detrás. Entonces, si yo tengo una persona para ver las programaciones de los 300 artistas de centro, o colaboramos todos en algo, o esta persona muere y si una... Ya, esto va. Entonces, en este trabajo es... El circo estamos trabajando en estos momentos, y un trabajo que fue muy interesante, en Extremadura, que fue donde empezamos, el circo, en Cataluña y en Madrid. Tenemos el proyecto de Santander, que no terminó de cuajar y nos esperamos un poco, pero estamos con ello. Entonces es, ver, en esa proactividad que también tiene que ser, que no es, hago algo específico para el museo, o incorporo el sentir. ¿Por qué no organizamos? Yo voy a contar ahora. Digo, necesitamos que alguien vire de esto. Es... Organizamos un Zoom de todos los artistas de circo, ¿eh? Una tarde, y lo que vamos viendo es qué podemos aportar, qué podemos hacer. Pero no solamente para la actividad, sino también en qué aporta el circo en el ámbito educativo. Digo, porque yo creo que hay mucho desconocimiento, desde lo que parte también del no reconocimiento del circo, como una profesión, como una titulación, digo que todo el reto que hay, que salvo en Cataluña, creo que en el resto del estado, y a nivel europeo, un poco más, pero no hay una homologación. Sí, es verdad. A nivel nacional no existe un reconocimiento académico que te titule como profesional o trabajador del circo. O sea, como una diplomatura o un certificado que certifique tus estudios académicos. No existe a nivel europeo, hay muchísima más evolución, pero bueno, poco a poco, poco a poco. Pero en este marco es, ¿cómo podemos poner en valor el trabajo que los artistas de circo están haciendo en centros educativos públicos a través del circo que se está consiguiendo? Y de ahí lo que estamos es creciendo algo que puede permitir, después utilizar como una experiencia buenas prácticas. Es decir, en un momento, ya con esto termino, en un momento en el que todo el mundo quiere cápsulas, fórmulas que funcionen y que todo lo hacemos como un pequeño stuit de unas cuantas palabras, posiblemente lo que tenemos es cómo elaboramos la documentación para decir, hay una experiencia, una buena práctica, que funciona y que son profesionales que están haciendo. ¿Vale? Y que todo eso va sumando también a lo que es ese tejer para poner en valor un trabajo desde una experiencia. Pues el circo o puede ser otro tipo, ¿no? Digo que empezamos así con otras disciplinas para irlo bien, ¿no? ¿Vale? ¿Una cosita más que queráis aportar? Yo también veo, como que hemos estado hablando de YouTube, que uno de los beneficios que ya no es de cara nuestra a los chavales ni a los centros, sino que para nosotros mismos la sensación de ser un equipo, ¿no? Porque somos artistas, pero que cada artista, claro, cada artista va a su rollo, tiene su show, tiene su prestáculo, tiene su historia y después cuando te enfrentas al muse, pues sí, ahora con los estudios y tal, pero al final como que te enfrentas tú a tus muse, a tus sesiones y sin embargo, y lo hemos hablado con un compañero, que sí que es verdad que se echa de menos una red consolidada de artistas muse con los que podrías charlar y cuando tengas alguna duda o algún momento de angustia que te digan, esto me come, que haya gente con quien te quieran apoyar y que pertenezcan a tu mismo equipo. Entonces, yo creo que eso es una buena... Bueno, ya aprovechando ahora la oportunidad de conectarnos online, estaría muy bien crear una red, pero con, o sea, de podernos ver, aunque a lo mejor no seamos todos los artistas, no sé cuántos tenemos, pero si no... Esto que os comentaba el primer día, que lo que vamos a... lo que hemos pedido, que estamos ahogando en ello, es una página web, una plataforma que va a permitir de una forma interactiva de poder comunicar y que haremos también con una parte en el ámbito internacional y una parte también para que estén conectados los docentes, ¿no? Bueno, me estáis acabando, y creo que acabo de después, porque cuando esté la plataforma no soy quien implica, entonces, pero cuando uno empiece a trabajarlo y empiece a ver la cantidad de información que se está para generar, yo creo que al final eso va a ser delicioso. Entrarles la resistencia, me va a dar más trabajo, seguro, pero... yo creo que la primera vez que entré en la web, cuando... le di veinte vueltas buscando eso, digo, digo, ¿cómo conecto yo? Y lo buscaba, lo buscaba, y me digo, me falta eso, me falta tener una red para que si hay más de música como yo, pues tengo alguna duda, tengo algún problema, de decir, oye, mira, está todo, pero como está ahora, por comunidades autónomas, por proyectos, lo que vamos a hacer es algo específico entre las personas nos encontremos en ese trabajo en el que tú tienes tu propio control de qué subes, qué compartes y qué vas a hacer. Claro, que está muy bien encontrar información de otros artistas, pero si te encuentras artistas... Claro. Mejor, claro, pues al artista directamente pues ya... Dicemos que se han subido los currículos, cuando os pedimos que subáis que nos reenvíéis los currículos es porque, y además el currículo que queráis que publicitemos, ¿vale? Porque a uno nos dicen, pues lo puedes bajar en mi página o tal, no, es lo que tú quieres que se comparta y es una forma también que si uno necesita un vitalista para algo oye, pues mira, aquí tengo y tal eso es lo que iba a decir, digo, que no nos damos cuenta que tenemos una red de retenidos de SOS que... nosotros, la compañía, han llamado a Ramiro para que se vayan a lavarnos. O sea... ¿Por qué? O sea, sí que es verdad que tienes contacto, tienes otra... Pero contra, hay calidad, aquí detrás hay calidad de humano y de profesionalidad. no somos conscientes del tipo que tenemos. Mirándolo desde un punto de vista quizás egoísta, pero desde un enfoque positivo, si está ahí, lo escogen. ¿No? Y encima es eso, es que no es que te digan, no, pero, si es que lo tienes ahí, si el currículum, audiovisuales... ¡Uy! Y la gestión de trayectoria. Claro. Que regrabas. Teníamos que ir a Madrid, o sea, nos hemos quedado sin. Nosotros contactamos con Pablo y nos hizo trabajo y contactamos con él desde... Por eso que estamos. En el fondo, yo creo que es, por terminar, que tenemos que volver a recuperar la cultura del truete. Es decir, no necesitamos tener tanta moneda, ¿eh? Sino tanto truete. Y el truete se basa en haber creado una red, una estructura y un trabajo desde las personas. Y si hacemos eso, yo creo que eso en sociedades rurales y en otros fuera de este primer mundo funciona más, ese trabajo en equipo al final nos permite hacer muchísimas más cosas. Como, yo creo que hemos planteado muchas cosas y hay acuerdo, yo haría, para que luego nadie diga yo no estaba, vamos a haceros una foto ahí por el entorno, de este grupo, esto es lo que ha planteado, voy a ver otro grupo, lo que plantea... Esto se va a sumar con las cosas de otros encuentros que hemos ido teniendo, de los compromisos y os daremos como una batería de estas cosas han surgido, también para que cada uno plantee, yo puedo formar parte, yo me interesa liderar esto, porque a lo mejor alguien dice, mira, no es que lo vayas a hacer, sino, no sé, el tema del tiempo, vale, pues, hay alguien que recibo y vamos viendo, digo, cada uno puede plantear, pues, la comunicación con Musitalia, pues, tocará, Muse Portugal, vamos viendo, y es, no es que lo hago yo, es que yo ya sé con quién tengo que llamar, decir, vale, ¿os parece? pues, nos haces ahí una foto, así, a distancia, pero que se nos vea las caras de todos, bueno, yo creo que si te pones, aquí, sí, digo que en este fondo aquí, más que se vea, un poquito más para acá, yo creo, no sé si nos coges, sí, perfecto, digo que todas las caras, eh, no se esconde a ninguno, a tu dedo, vale, no le tapo, ¿no?, que Moisés es de los que, ahí siempre cubran esa cara, como cuando te piquetas, te prendo, y, sonreí, ¿estamos contentos, no?, muy bien, muy bien, y, que, no, 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 no,